Hay uno que se preocupa. En su pueblo es Dovakin, Dragonborn. Subió un poco más, pero es que no encontró mané de arreglar esa basura. ¡Joder, con la anciana! ¿Por qué siempre aparece, tío? ¿Por qué siempre aparece en tomos de vidrio? Bueno, Lidia, yo no soy un bebedor de leche, así que vuelve a casa, cuídate. Que yo me encargaré de luchar contra el Guerrero de Ébano. Que por cierto, le cambié la textura a la armadura de Ébano con un mod. Lo hice un poco más macabro y siniestro. Así que venga. Venga, venga, venga. Un guardopartida. No voy a decir que ahora me lincha a hostias. ¿What? Madre mía, tío. Bien. Última vigilia. Joder. Pero, ¿por qué me habláis? ¡Hiros a todos a la mierda! ¡O no! ¡Otro que se me cruzará y me dirigirá la palabra! ¡Que sí! ¿Ves? Joder, vaya espada. A ver. Eh. Arco de Vano de Invierno, 51. Bueno, esto lo multiplicáis por 3 y me reducís a mi... Fue el triple de daño más 30 puntos. Vale. Pocion de curación de pico. Joder, tiene 5 putas pociones que recuperan 100 de vida. Yo no le quitaré una basura. A ver, Arteon no aguanta mal, eh. Es decir, no... De defensa realmente no voy mal, pero en daño, ya que dije de no encantarme, voy horrible, eh. En daño voy asquerosamente horrible. Bla, 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 enchanche, crossbow, etcétera, etcétera. Pero bueno. Una vez acabe este vídeo y haga el tutorial maestro, voy a subir a Arteoma a nivel 200 o más y va a ser el putísimo dios. Este será el personaje definitivo. Y de hecho creo que me voy a poner el mod de Tirael y me voy a convertir en un mismísimo dios. Ascenderá a los cielos. Me vais a cagar todos, cabrones. Me voy a combinar profesiones y os van a dar por saco infinitamente. Macho. Que me voy a conseguir los logros ahí, vamos. Recordad que esto, que me voy a conseguir todos los logros ahí, a chapa, a chapa. No me dejaré ni uno. Y bueno, eh... Sí. ¿A dónde hay que ir? A ver misiones. ¿Qué me ha dicho? Vale, guerrero de ébano. ¿Cómo es que no me apareció marcado? Ah, vale. Lo tengo en varios. Fuera varios. A ver a dónde tengo que ir. Pim, 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 pim. Última vigilia. Bueno, espera. Un guardo partida. Que los putos dragones siempre tienen la mala costumbre de aparecer cuando hago viaje rápido. Y realmente, si aparece alguno, cargaré partida y me iré a otro sitio, lo que haga falta, macho. Que nos... Que aparezca un puto dragón. ¡Uy! ¡Joder! Siempre igual, macho. No podéis cambiar el puto script de dragones. Voy a irme corriendo de la zona, a ver si con suerte no me pilla el dragón. Coñazo, tío. Quiero ir por el... ¡Callaeros a la mierda, tío! Siempre que uso un puto viaje rápido un dragón aparece. ¡Macho! ¡Siempre! Este es el combate final. Coño, dejad de putearme. Dejad de tocarme el rabo. Pfff. Mira, establos de Riften. Mira, con suerte... Si el dragón aparece por aquí, los de Riften se encargarán de... Nada. Y yo iré en línea recta, pa, 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 pa. Hasta allí. Y de paso, pues, esperaré. Porque tiene que ser de día. Yo paso de luchar de noche. Tiene que brillar el sol. Los divinos, los dioses, tienen que estar conmigo. Tío, me estás solo ante ello. ¡Uy! Que por cierto, tengo que mirar la habilidad que tengo puesta. Aquí. Aspecto de dragón. Y te vas a cagar, hijo puta. ¿Lo ves? ¡Lo sabía! ¡Anda a la mierda, tío! Dragón de sangre. ¡Déjame en paz! ¡Oh, por dios! Bla, 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 bla. Vale. Ya se ha despistado. Es mi momento. Me da igual los osos, me dan igual todos. Solo voy a correr hasta mi destino. La epicidad envuelve el momento. ¡Oh! En la montaña. Venga, artión. Venga. No quitarás una mierda, pero es resistente. ¡No! ¡De verdad! ¡Dios! ¡Pero cuánto me quitáis, tío! ¡Nada! ¡Y encima! ¡Dios, tío! ¡Dios! Puto malo legendario de mierda. O tienes mil de vida o es que no sirves para nada. ¡No vales para nada, tío! ¡10 de noche! ¿Qué hora es? No, es por la mañana. Solo que... En serio, odio esto, tío. Bueno, por supuesto, sí, claro. Es que es el modo legendario. Artión fue hecho para hacerse muy difícil. No el legendario. Lo que me quita no es ni medio normal. Tengo la máxima defensa. Levanto el escudo. ¿Cómo se nota que no tengo la putísima resistencia mágica necesaria? Nah, nah, nah. Voy a subir de nivel. Me voy a poner perks en encantamiento. En alquimia lo primero de todo. Y me voy a subir profesiones. Y es que os vais a cagar, macho. Os vais a cagar ahí. Me lo voy a combinar todo. Y vamos, me lo voy a encantar todo. Y os van a dar por saco. Bueno. Y también, como voy a ser un dios y tal, pues seguramente iré a espadas. Ya que tira él y va a espadas. Seguramente iré a espadas. Y ya que voy a espadas, pues... Eh... Bueno. Me ha seguido hasta aquí el dragón. No me lo puedo creer. No, vale. Se va volando pa'l fondo. Hostio, dejadme hacer un combate hípico. Solo uno, por dios. Metéis de tus putos scripts de enemigos apareciendo por doquier. A ver. No, ya está claro que hasta que no me pase también la expansión de Dangward. Vamos a tener aquí porculoides de vampiros de mierda. Aquí están. Madre mía, es que me lo quita todo. Dejadme en paz. Dejadme en paz ya, macho. Ya. Venga, a ver si se encarga un poquito el dragón de sangre. Ahí, ahí, ahí. Enfréntate a ellos. Venga. Vosotros a vuestro puto rollo. Pues sí. Estaba en la montaña. Creo que he podido escapar. Pfff. Están lejísimos, pero... Creo que sí que habré podido escapar. Mierda. Tengo que salvar este obstáculo. Vamos, vamos. Un saltito. Ahí, ahí. Arteoma, ahí, ahí. Ole. Vamos. Qué huevos. Tiene que subir la montaña en vertical. ¡Ya está! Ya en el combate. Uf. Vamos. Go, 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 go. Esto está muy bien, eh. La verdad. Esto de correr así. En Oblivion ya pasaba. Y en Skyrim igual. Vale. Uf. Está cerquísima. Está cerquísima. Guerrero de Ébano. Bueno. Ahora sí. Ahora sí empieza lo bueno. Ahora sí. ¿Eh? Coño. Que está matando a un troll. De tres hostias que lo ha matado. Venga. Tengo el sprint con escudo. Para intentar tirarlo. El aguante se me puede regenerar ahí con... Venga. Hmm. Nieve y todo para dramatizar. Lo puedo tirar por el acantilado. Una bonita hostia. Si pega ahí abajo. Donde estoy apuntando ahora. Lo debería matar. Por mucho guerrero de Ébano. Que sea a las alturas. Se las tiene que comer. Con pataditas. Si no puedo con él. Será mi estrategia. Intentar derribarlo. Te enviaré a Sovengar, cabrón. Sí. Buenos días. ¿Cómo que sí? ¿Que empiezo yo a pegarte? Buenos días. Bueno. Pues. Cuarto partida. Si. Venga. Buah. Que le he quitado de poco. Vale. Furrola. Venga. Tío. Ha fallado el golpe. Guay. Levántate ya. Cabronazo. Ala. Me absorbe toda la vida. Seguro. Dios mío. Si me absorbe. Y me aparece. Y me aparece. Hostia que bien. Y le ha hecho un furroda. Jódete. Cabronazo. ¿Te crees aquí? Desgraciado. ¿Eh? Dios mío. Lo que quita. Ya. Joder. 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 No. Ya te digo. Aguantad lo que quieras. Los cojones me rindo. Ah. Cabron. Vale. Voy a intentar derribarte con el escudo. Toma ya. Cabron. Toma ya. Venga. Otra más. Y mientras estás en el suelo. Te arreo de hostias. Toma. Vamos al tío. ¿Qué? ¿Cómo he muerto? ¿Qué coño me ha matado tío? ¿Qué coño me ha matado si te estaba ganando tío? Venga ya. Mierda tío. Mamonazo. Vale. Esto significa una cosa. Si realmente se cae. Realmente puedes morir así. Vámonos. Hombre lobo blanco. Vámonos. ¡Sí! Truje. Suce el aire adivina cabrón. No. 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 lo entiendo, tío. ¡Si le estoy dando una paliza! ¿Por qué estoy muriendo? ¿Por qué estoy muriendo, macho? ¿Por qué? Si te estaba ganando, si te estoy ganando, tío. ¡Yo te gano, macho! ¡Soy capaz de matarte! Bien, aquí estamos de vuelta. El juego ha creído conveniente escupirme hasta el escritorio. ¿Qué habrá que hacer? Una vez haga el tutorial, maestro, volveré a empezar. Es decir, volveré a reiniciarme todos los mods y aprovechando que ahora está la versión final, 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 pues actualizar todos los mods a dicha versión y fuera. Porque mira que tengo pocos, pero aún así creo que me están tocando el rabo en este combate. No entiendo por qué muero, muero instantáneamente cuando en restauración ya veis que tengo este. Es decir, si algo me reduce la salud por debajo del 10%, me cura automáticamente 250 puntos de salud. Entonces, guerrerito de vano, no entiendo por qué estoy muriendo. O sea, te queda la mitad de la vida, muero instantáneamente. No entiendo por qué. Le voy a dar un último intento. Como no funcione, como no funcione, te vas a encontrar con el arma de tu zapato. Payaso, con las narices de aquí de overadas y de cosas injustas. Yo te puedo, tío. Te puedo y además de manera legal. El legendario y con un personaje preparado para el muy difícil. Y aún así me puteas matándome instantáneamente sin venir al cuento. Cabronazo. Se me ha cargado una copia de una hostia. Genial. Venga. A volar. Otra vez muerto. Sí, devuelve daño. Lo estoy viendo, pero por algún motivo me devuelve daño hasta X punto. Y lo que dice, no, es que creo que estás quitando mucha vida. No sé. Así que te voy a quitar 200 de golpe solo por devolver daño. Eso es súper injusto. Macho, eso es súper injusto. Venga, cáete por el acantilado. Venga. Con suerte morirás de golpe. Y misión cumplida. Venga. Te voy a tirar a ver por donde haya la caída más. No, por ahí no es la caída más fuerte. Pero bueno, caída ahí. No sé por qué ahora no estoy muriendo por cierto. Vale, ahora sí. Ahora sí que te escoñas, cabrón. Nada. ¿Es inmune a las alturas o qué? No me jodas, tío. Venga, guerrerito. ¿Por qué se ha regenerado de vida? ¿What? ¿Y esa vida que tengo ahora? ¿Por qué demonios tengo tan poca vida justo ahora? Es algo realmente muy extraño, eh. Que por cierto, no veas cómo revienta el hijoputa conjurado de... Vale, el Atronach. Se lo carga. Me dirás que tiene un bug con la barra de vida que impedía... No, mira. Ahora no. Ahora no me pasa nada. Joder. Que envía a mi criatura a tomar por culo. Pues sí. Era yo mismo que me estaba matando. Vale. Se ha tirado una magia de hielo. O sea, te vuelve daño. Pero no sé. Por ejemplo, ahora la vida la tengo más o menos bien y no me está bajando por pegarle. Es rar, eh, de esto. Muy raro. Si yo te puedo, tío. Es lo que más me cabrea. Sí que es verdad que era bastante más chungo Kastak que el guerrero de Eva, ¿no, eh? Si Kastak se pudiese también manejar así, es decir, que fuese vulnerable al control de de caídas, empujes y demás, sería mucho más sencillo acabar con él. Mira, se le está acabando las magias. Se queda atascado. Pues sí, se había quedado como atascado. Lo que también me parece muy chido es que se me den las caídas, ¿eh? ¡No! ¡Oh, mierda! Si ya te tenía, macho. Ya te tenía. Ya te tenía. Otra vez me he vuelto a escupir. Una mierda de gameplay que me está quedando. Dios mío. Vaya enfrentamiento final asqueroso. Este tío lo mato. Es que este tío lo mato. Con mi maza tardaría años. ¿Dónde estás? ¡Ah, coño! Así tampoco es un mal método. Lo intentaré tirar. Vale. Y ahora me recupero. Y me recupera todo el aguante. Ahí. Y así recuperándome el aguante de esta manera. Vale. Nada. Otra vez lo mismo. No puedo matar al guerrero de Ébano debido a que muero de manera misteriosa. Sin entender el porqué. Bueno, pues... Si no lo hago yo, alguien lo hará por mí. Y te lo has ganado. Desde luego que te lo has ganado. Yo lo he intentado tres veces. Y en las tres veces te podría haber matado. Pero si el juego decide que tengo que morir porque sí, te voy a matar de otra manera. Aún así, aún así, si el morir así es un bug que realmente no pasa o no debería pasar, avísadmelo. Que intentaré matarlo de manera legal otra vez. Pero claro. Entonces este gameplay quedará como la mayor mierda de la historia. No es algo con lo que esté especialmente orgulloso. Es lo mismo que con Karsta, que luego volví y lo reventé en manera legendaria. Este tío... Este tío me tiene hasta las narices. Solo porque muero de manera instante. Y yo creo que es algo, alguna basura de mod o de mi personaje que muera así. Porque si realmente, realmente el guerrero de Ébano tiene alguna probabilidad de que cuando tú le pegues tengas un 1%, un 5% o un 10% de morir instantáneamente porque tiene alguna magia macabra puesta como defensa, desde luego, qué mala leche Bethesda, ¿eh? Qué mala leche Bethesda porque, claro, entonces alguien que ataca a Dagas y pega 200 hostias por minuto, ese tío sí que tiene que estar jodido. Pero bueno. ¿Por qué no puedo usarlo? Hola. Vale. Era por cercanía. Mátalo, coño. Que le tengo que pegar un flechazo. ¿Para qué reacciones? Mátalo, Karstak. Por Dios. Reviente a este cabrón. Vamos a ver si Karstak muere instantáneamente. ¿Que no? A ver si Karstak le puede. Pero pégale. Si no le pegas, te va a matar. Karstak, hola. Oh, no me jodas, tío. Karstak, pégale. ¿Qué coño le pasa a mis followers, tío? Ya me pasaba también con los hombres lobo que invocaba con el hombre lobo. Karstak, pégale, tío. Pero ¿por qué todo me sale mal? Por favor, tío. Si me quedo sin Mozart, tío. Tan como existe, no puede existir. Karstak, pégale, tío. Solo con tu aura de alrededor no lo vas a matar. Tengo una ligera idea. Vamos a echarle volando y a ver si Kasta cuando corre hacia él. Vale, venga, corre hacia él. A ver si con suerte llega y le mete el mazazo. Con suerte, con suerte. No sé, no sé. Nada, ni corre. Pero qué cabrón. Karstak se lo va a matar solo con su aura, tío. Pero qué combate más aburrido. Dios mío. Nada. Es que si Arteon muere instantáneamente... Yo al guerrero de Banole, pues, es lo que más me cabrea. Esto me tiene frito. Pero frito de verdad, ¿eh? El morir instantáneamente bajo ningún motivo me tiene frito. De hecho, vamos a mirar a ver si me crashea otra vez el juego. No, no me crashea. Entonces, ¿qué es lo que me hace Scooby? El guerrero de Ivano también tiene regeneración, creo. O si no, ¿cómo coño se ha recuperado ahora? Ah, vale, mientras le pega, claro. Mientras le pega, le absorbe. ¿Y Karstak? Karstak tiene la vida al tope, el cabrón. Como se regenera tanto... El guerrero... Mira. El guerrero de Ivano no tiene fuerza suficiente para bajarle la vida a Karstak. ¡Oh! Ya has caído, Karstak. Vaya por Dios. ¡Niún golpe le has dado! Es que se echa, tío, un volando. Dios mío, tío. Dios mío. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Quería subir este vídeo. Y me estás obligando a no hacerlo. Bueno, ¿qué? Y me dice, he muerto. Vale. Si soy sangre de dragón, ya lo verás. Si soy sangre de dragón. Un último intento. Si con esta ya no va bien, lo siento, pero el guerrero de Ivano no puede matarse. Y los demás lo tiran. Venga, vamos. Dale. Ahí, ahí. No paran de bajarle. Nada. Bueno, pues esto es todo. Yo lo he intentado hasta cinco veces. Y ya habéis visto que no se puede matar al guerrero de Ivano porque algo me lo impide. Todavía no sé el qué, pero algo me lo impide. Y realmente, después de tener... Es que no es ni por vida. Porque es que además tengo esta perk de aquí. Es que no es ni por vida. Artyom estaba hecho para que al menos resistiera y pudiese matar aunque fuese con sus formas finales de aspecto de dragón junto con forma bestial. Si aún así, el modo legendario dice, no. Qué malo es el juego que me he hecho incluso en la despedida. Y sabéis que es lo peor, que el problema es Artyom. El problema es Artyom lo que está craseando. Porque con Akatos, cuando grabé lo de Karstack, no me echó ni una sola vez. Y eso provoca el conflicto de tener que arreglar esto porque... Porque, coño, para el tutorial maestro tenía pensado que todos los mods de Artyom estuviesen y que la gente que lo tuviese en PC, pues simplemente se descargue la skin de Artyom y se lo hago a su modo. Pero así es imposible. Así es imposible. La verdad es que estoy bastante decepcionado y, bueno, siento muchísimo que el gameplay ha salido así. Pero entre que el guerrero de Ivano es capaz de matarme instantáneamente y ni siquiera sé si se trata de un bug o es que es así de over, que dice, no. No solo absorbo vida y aguante, sino que además, por si te aprovechas de mí y me pegas mucho sin que yo pueda pegarte, pues también mueres instantáneamente. Y lo he hecho de las dos maneras, tanto siendo hombre lobo como de manera legal. Yo solo, empujándole con el escudo, iba a matar al guerrero de Ivano. Uno contra uno, el humano iba a morir y lo iba a enviar a Sovengarde. Pero así ha sido. Yo por mi parte me quedo con la victoria moral de que realmente sí, el guerrero de Ivano cae contra Artyom. Pero segurísimo, segurísimo. Lo habéis visto y comprobado con vuestros propios ojos. Artyom, diseñado por el muy difícil y el legendario, se folla al guerrero de Ivano. Pero deciden que Artyom muere instantáneamente. O el juego crashear hasta cuatro veces. En fin, ridículo. Cuidaros mucho y ya nos veremos para el tutorial maestro. Si no... Bueno, si consigo arreglar estos bugs y que el guerrero de Ivano realmente es un bug que me mate instantáneamente, seguramente lo vuelva a intentar. Ya veremos. En este caso voy a poner aquí en el título fail. Para que cuando sea el auténtico, el auténtico tenga el título bueno. Venga, hasta luego. Un fuerte abrazo y que le den a este puto guerrero.